Cómo instalar tu piscina rectangular Intex Dentro de la caja tenemos la carpa de color azul que viene a ser la piscina y dos cajas más En una caja están todos los accesorios que ya verás dónde ponerlos y en la otra caja están los tubos que vienen a ser la estructura de la piscina Estos tubos tienen letras para poder identificarse Primero coloca la carpa en el lugar donde vas a ensamblarla apuntando el desagote hacia la zona donde vas a tener el desagote y la bomba y el filtro si es que los vas a instalar Después coloca las cuatro esquinas azules Luego posiciona los accesorios azules que tienen un agujero al medio Luego separa los tubos por el orden de las letras que tienen Junta los que son A, los que son B, los que son C y los que son D Y los tubitos más pequeños son las esquinas de la piscina Luego coloca las patas de la piscina que vienen a ser los que tienen ese tubito transversal en la base Esos debes hacerlos enganchar con los pedazos que sobresalen en la parte de abajo de la carpa o lona y la botón ya está en la base de la caja letras debes ir introduciendo primero cada tubito que corresponde en el lugar que corresponde en esos agujeros que lleva la piscina luego debes hacer pasar el accesorio azul en medio de los dos tubitos y recién juntarlos ves que es muy sencillo ir haciendo este trabajo pero no debes olvidarte hacer pasar cada tubo por el medio de la piscina no sé si notas pero yo olvidé pasar uno de los tubos más adelante lo corregiré después los unes con las esquinas también debes fijarte bien de qué lado entre cada tubo porque de un lado tiene para ensamblarse con un tubo y de otro lado con otro luego ya podrás hacer parar la piscina y unir esos accesorios azules con todas las patas que pusiste al principio aquí corrijo el error que tuve y por último pon las esquinas que son esos tubitos más pequeños luego coloca estos accesorios que son los que van en cada una de las esquinas para que esos tubitos no se hundan en el piso ni dañen cualquier carpa o lona que pongas debajo de la piscina y también debes instalar estos tapones en cada uno de los agujeros que lleva a la piscina para que el agua no se escape por ahí con olallenes y así queda la piscina totalmente armada puedes ver que es un proceso muy fácil asegúrate también que esté bien puesto el tapón del drenaje de fondo y por último coloca en cada esquina dos de los tarugos que vienen para que la piscina esté sólida y no se quiera desarmar con el uso y bueno es mejor que la piscina vaya apoyada sobre una carpa o lona en mi caso recién conseguí la carpa o lona cuando ya instalé la piscina así que tuve que colocarla después esto protegerá la base para que no se perfore con el tiempo y la duración de tu piscina será mucho mayor y listo ya puedes comenzar a llenarla y utilizarla y disfrutarla como nunca si te gustó el vídeo suscríbete a este canal porque de aquí en adelante te enseñaré cómo debes mantener en perfectas condiciones el agua de tu piscina nos vemos